Música Aquí estamos en el mejor poke de Madrid sin burla Y a estos maestros, vamos a preparar los platitos Donny Fasty poke, vaya Música Sí, lo primero, no tengo ningún novio Así que no sé de quién me están hablando Yo no abandono realities por ningún novio Abandoné supervivientes y tampoco tenía novio No, no, perdón No, no, no Eh... Buen abort Música 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 Música